Alguien que es parte de nuestra familia Despierta América, pues miren, actor, comediante, yo creo que también le hacía la cantada, le faltaba la bailada. Y nos vamos a enlazar con él porque le vamos a dar la bienvenida a Despierta América y al nuevo programa de Mira Quién Baila que se estrena próximamente por una emisión, el bailarín Postalín. ¡Mi polito! Gracias, mi Carlita, gracias. Oye, felices de estar contigo, te tengo que decir que todo Despierta América, desde ahorita nos declaramos Team Paul. ¿No es así, muchachos? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, qué buen gusto tiene. Oye, ¿cómo te sientes? Pues muy nervioso, muy nervioso, Carlita, porque... Muy nervioso porque es algo nuevo para mí, la verdad que es un gran reto. Cuando acepté Mira Quién Baila, pues sí, con muchos nervios porque la verdad es que yo le dije a Reinaldo, que es el productor, le dije, yo no bailo nada, brother, ¿no? Ajá. Entonces ya estoy en clases de básico uno y básico dos, pero pues ahí va, ahí va la cosa, ahí va. Vas aprendiendo el pa de buré y todo esto. Oye, se estrena próximamente el domingo 29 de julio. Hasta el momento conocemos solamente a dos de tus contrincantes, pero próximamente conoceremos a los demás. Uno de ellos es el clavadista Rommel Pacheco y también la actriz Sara Corrales. ¿Cómo te ha ido? Ya te vimos ahí en imágenes grabando promocionales con ellos. ¿Cómo va ahí ya la riña en la competencia? Pues muy bien, mira, yo desde siempre que me han preguntado he dicho, la competencia es conmigo mismo. Por lo mismo, aquí te digo que nunca he adquirido un reto como esto que es bailar y nunca lo he hecho. Por ejemplo, ya vi cómo Sarita entrena y la neta que baila mis respetos. Rommel, pues este, ha de ser muy bueno para los clavados, pero ninguno de los dos como el Stanley, señores. Órale, así me gusta, con esa seguridad que te caracteriza, mi Paul. Oye, hay muchos ritmos, hay muchos ritmos, que si la salsa, que si el tango, que si la quebradita. ¿Hay alguno que se te facilite y alguno al que dices, híjole, ese va a ser mi talón de Aquiles? Pues mira, yo no conocía uno que se llama el baile de... Van a ser puros bailes de salón, y el baile de salón inglés, una cosa así, que lo bailan muy rápido y entre adelante y atrás, una cosa así. ¿Es el fast step? Complicadísimo para mí, complicadísimo. La torpeza conmigo mismo. ¿Y por ejemplo, la salsa o el regional mexicano se te da? Es muy difícil. ¿Qué es lo que te gusta? Ah, sí, ya sabes, la quebradita, voy con todo. Pero me comentaron que van a ser puros bailes de salón, ya sabes, flamenco, unos nombres muy raros, pero yo le estoy echando ganas. Es que no hay de otra. Oye, y estás entonces tomando clases, o sea, sales del programa y te vas a practicar. ¿Cómo es el día de Paul ahora? Sí, 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 sí estoy, te digo, en básico uno, dos y tres, y este, y pues ahora sí que, pues desde los inicios, ¿no?, del baile. Oye, Paul, ¿cuál crees que es el reto más grande que vas a tener que enfrentar? El reto más grande, pues ya, el reto más grande ya fue, y decir que sí. ¿Te costó mucho? ¿Les costó convencerte? ¿La pensaste mucho? Sí, sí, la neta, sí, es que yo, yo, la neta, no, nunca he bailado, nunca he bailado, nada, 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 y soy de los que, pues sí necesito como dos, tres, este, cubitas, y ya te pones a bailar, ¿no?, pero este... Pues aquí no te van a dar chance de las cubitas. Pero bueno, pues ahora es, aquí no me van a dar cubas, aquí ya es, este, pues a bailar, ¿no? Oye, no, pues ya, yo sé que te va a ir súper bien, en los próximos días vamos a saber ya quiénes son las estrellas que van a compartir escenario contigo, ¿tienes idea de quién es?, ¿hay algún adelanto por ahí?, ¿o tú tampoco sabes? Este, la neta, yo sé todo, todo, todo lo sé, pero, pues no puedo decir nada, entonces estamos iguales. Oye, ¿y hay uno así que le tengas miedo, que digas, ese, ese es mi rival más fuerte? Eh, no, miedo, no, te, te repito, mi Carlita, el, el reto es conmigo mismo, ni siquiera, eh, con, con mis compañeros, eh, eh, yo, yo voy a competir conmigo mismo, y es un reto que, que me puse y que, y que la neta es, este, pues es algo que nunca había hecho, la neta estoy, estoy nervioso, pero al mismo tiempo emocionado. Te voy a decir algo, mi Polito, lo más importante es que hayas dicho que sí, y lo estás haciendo por una buena causa, ¿cuál va a ser tu organización? La fundación a la que vas a apoyar. Claro. Claro, pues todavía no, todavía no, no tengo, eh, con quién voy, eh, con quién voy a ir, este, todo ha sido bien rápido, eh, apenas como que están cuajando muchas cosas, entonces, eh, cuando ya tenga más información, ya, les diré. Oye, pues desde acá te apoyamos, mi Pol, somos Despierta América Team Pol, te queremos mucho, te deseamos todo el éxito del mundo, todo lo que haces, te va bien, porque lo haces con el corazón, y siempre, siempre tienes la mejor energía. Te queremos, un aplauso para nuestro Pol. Los quiero, yo también, los quiero mucho, y gracias por su apoyo. ¡Gracias!